Luego de dos años regresan las actividades deportivas de kickboxing, cuyos atletas competirán por la Copa Sáchila que se realizará entre el 23 y 24 de abril desde las 9 en las instalaciones del Coliseo Sáchila. Este será un ranking nacional en donde esperan la visita de alrededor de 500 competidores desde los diferentes puntos del país. Bueno, están invitadas todas las ciudadanías y sus alrededores para el evento que va a ser el sábado 24 a las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde y el día domingo de 9 de la mañana a 3 de la tarde. La entrada general es un dólar para que se pueda hacer la autobusión. Igual están invitados todos en el Coliseo Sáchila que queda vía Quito, sector del Parque de la Juventud. La jornada servirá como preparatoria para los próximos eventos como el Campeonato Panamericano que será entre el 16 y 20 de noviembre. Otra competencia será en Irlanda en el mes de septiembre. Por su parte, los competidores están listos para representar a la provincia este fin de semana y dar lo mejor de ellos. Emocionada porque es mi primera vez en este año participando. ¿Cuánto tiempo te has preparado para poder concursar en el campeonato? Yo creo que desde empezó el año, desde ahí ya estoy preparándome para este. Desde la pelea que viene esta semana, el día de sábado, espero ganarla y sé que la voy a ganar porque estoy confiando en Dios y yo aspiro a seguir peleando. Aspiro a seguir peleando en otras nacionalidades, irme a otros países a reconocer allá y pelear. Ser más experimentado en la pelea. Jenny Núñez entrena hace unos meses. Como madre de familia manifiesta que es un momento para compartir con sus hijos. Explica que ahora con la tecnología los menores no se dan estos espacios y como padres deben motivarlos a buscar nuevas formas de entretenerse y a la vez tener actividades para realizar puntos que les permita conocerse mejor. Como madre también trata de dar el mejor ejemplo a sus hijos para que también se inspiren, salgan de lo que es también la tecnología que hoy en día a los niños los someten. Entonces eso provoca como quiera enfermedades como obesidad también en los niños. Quienes forman parte de este deporte esperan que la comunidad los apoye durante este fin de semana. Para ellos es importante que se realice un campeonato de esta magnitud aquí en Santo Domingo, que no solo impulsa el deporte, también el turismo. Con imágenes de Jonathan Saracay, Evelyn Selly, Saracay Noticias. ¡Gracias!